¡Suéltame, animal! ¡Pero que te pase, imbécil! ¡Estúpido! Te advertí que no iba a tolerar de ninguna manera otro de tus arranques. Porque tienes que dar no sé cuántas cantidades, por ejemplo, un coche nuevo para que te quieran. ¡Cállate! Pues si no quieres que nadie toque tu diario, seguramente porque está lleno de portería. ¡Cállate, estúpida! ¿Qué? ¡Ay, eso no es cierto! Yo nunca te la había visto. ¡Seguro te la dio Lázaro Arria! ¿Qué quieres que andara después? ¡Anda a mis cosas estúpidas! ¡Cuéntame! ¡A la cara! ¡¿Quién está? ¡No somos iguales, eh! ¡Claro, pero por supuesto que no somos iguales! ¡Ay! 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 ¡Cabrón, cabrón, 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 cabrón! ¡Cabrón, cabrón, cabrón! ¡Cabrón, cabrón, cabrón, cabrón! Por eso no te quieren y te vas a querer nunca. Porque tú, al lado de Carlota, eres una cualquiera. ¡Cállate! Ahora entiendo por qué mi hermano se enamoró perdidamente de ella y... Y por qué se decepcionó tan rápido una cosa como tú. ¡Estúpido! ¿Estás celosa? Lájate de mi casa y no vuelvas. Eres una víbora. La víbora eres tú. ¡Vete! Me enseñaste que el amor de una mujer se puede comprar. Y por eso... Ahora lo compro. ¡Estúpido! ¡Esterante que renuncié a mi herencia y entonces me dejaste! ¡Eres un maldito! ¡Focón! ¡Hombre! ¡Qué bueno que no metaste contigo, Adrián! ¡Me da mucho gusto y jamás te vas a volver a volvar de una mujer! ¡No! ¡Auxilio! ¡Nunca! ¡Adiós! ¡Nunca te vas a volver a volvar de mí! ¡Ni tú, ni Álvaro, ni Adrián, ni nadie, padre! ¡Nunca me vas a volver a millar de este chiste! ¡Nunca! Son una confesión escrita de todas las porquerías que has hecho. Y en cambio tú de mí, no tienes más que sospechas. ¡Estúpido! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Está mi marido! ¿Qué te vas a coordinar de parte a ti? Estabas esperando que me fuera para alistarte con esta. Te pusiste de acuerdo con ella, ¿verdad? ¡Es una golfa! ¡Eso no es cierto! ¡Feliz! ¡A mí no lo tocas, ¿estás claro! ¡A mí no lo tocas! ¡Como te atreves! ¡Vete de aquí! ¿Tengo de alguien como yo? ¡Tal vez me esperas! ¡Maldita gata callejera! ¡Hipopita! ¡No quiero que me vuelvas a tocar, Leonardo! Eres una zorra y una buscona que atrapa a los hombres para quitarse el dinero y después pagarles como una... ¡A mí no me hablas así! ¡Nunca van a volver a humillar! Si te portas amable, yo puedo hacer que te den a ti ese puesto en el trabajo. ¿Cómo estás? No le permito ni a usted ni a nadie que me falte el respeto. Porque al haber vivido a esa niña, la hubieras convertido en una mujerzuela como tú. ¡Tú eres una cualquiera! ¡Una revista! Hazme el favor de irte de mi casa en este momento. A mí nadie me corre, estúpida. ¡Besil! ¡Te estás haciendo infeliz! ¡Tú eres una desgraciada! ¡Una cualquiera! ¡Eso es lo que eres! ¡No te equivocas! ¡Quién sigue siendo su esposa! ¡Y la única que puede decidir sobre él soy yo! ¡Tú no eres más que su golfa! ¿Cómo te atrevesas a llamarme así? ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame quién eres! ¡No quiero nada contigo! ¡Que me va a encantar! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Estúpido! ¡Todas del baile coqueteando con Adolfo! ¡Eres una golfa igualita que esta! ¡Adolfo es un poco hombre! ¡Cállate! ¿Quién te crees tú para golpear a la gente? ¡Por favor! ¡No me pongas! ¡En la casa de nuevo! ¡No me pongas! ¡Mujerzuela! ¡No me vuelvas a decir, mujerzuela! ¡No me vuelvas a levantar! ¡Estoy maldito, bastón! ¡Haga lo que haga! ¡No me va a detener! ¿Quieres probar? ¡Eres una cualquiera! ¡Vuelve tu madre! ¡No me vuelvas a levantar!